¡Mierda! ¡Dannick acaba de irse! No hay otra forma de bajar. Yo utilizaré estos cables. Tú pon en marcha el ascensor y nos vemos abajo. Yo no soy ingeniero. ¡Prueba a pulsar el botón! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Calibrando carga útil. Espere. El transporte se reanudará en unos instantes. Reanudando operaciones. Manténganse a distancia. ¡Mierda! 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 Isaac, echa el freno Lograr que te maten no solucionará nada Norton tenía razón en algo Este viaje es solo de ida Y si voy a morir en esta bola helada Me llevaré a Danny conmigo Cortad las tesoras, avisad a los equipos El tenente Tragoni ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Respuerzo a poder! ¡Suscríbete! 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 Son sus llamadas de auxilio, llamadas a la... Y nosotros somos los primeros que vamos a escuchar. Son sus llamadas de auxilio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!